Hace prácticamente un año, el 17 de diciembre del 2013 para ser exactos, saqué al aire el video titulado antecedentes de la psicología, un primer video que abriría una nueva sección, la cual se retomará esporádicamente. La idea de esta sección es revisar lo más importante de cada escuela y preescuela de esta hermosa ciencia, y entre estos videos otro sobre un tema que se apegue a cada una de estas, pero te recuerdo, siempre con el toque de misterio que caracteriza a las demás secciones, además de que no saldrá muy seguido. Sin más por el momento, disfruta de este video. El ser humano es un ser maravilloso, pero a la vez peligroso. Quizás se deba a su inteligencia, su curiosidad o su raciocinio, pero desde que apareció, el hombre como especie siempre se ha maravillado por todo lo que no puede explicar. Y aunque la tecnología el día de hoy ha avanzado con creces, es obvio que aún rondan temas sin explicación alguna, fenómenos paranormales, intelectuales e incluso astronómicos que aún caen en la clasificación de misterios. La mente humana siempre ha sido un gran misterio, y aunque ya hemos descifrado mucho de los enigmas que esta envuelve, todavía queda mucho por investigar y resolver. Sin lugar a dudas, todo nuestro avance no sería nada de no ser por los pioneros que hicieron esto posible, los cuales pertenecieron a un movimiento filosófico llamado estructuralismo, el cual buscaba, valga la expresión, la estructura que componía el todo. Y entre las prioridades que este movimiento investigó, se encontraba descubrir la estructura de la mente, pues aún se manifestaban muchas preguntas. ¿Qué era? ¿Se trataba de una fuerza sobrenatural? ¿Alguien lo controlaba? ¿Pensamos por nosotros mismos? Sin duda, un apasionante misterio, que tarde que temprano, se descifró, pero no con toda satisfacción. Todo comenzó gracias a este hombre llamado Wilhelm Wundt, psicólogo alemán, el que por cierto, fue el primero en fundar un laboratorio de psicología en Leisip, Alemania, por allá del año de 1879, con el propósito de comprender la estructura de la mente humana, dando como resultado un quebrantamiento total entre la psicología y la filosofía, y con ello nació la magnífica preescuela conocida como el estructuralismo. Esta corriente se aprovechaba de un proceso mental en específico, denominado por ellos mismos como la introspección. ¿Qué era la introspección? Pues meramente una autorrevisión interior de sensaciones, en la cual se sometía al individuo con un estímulo y se le preguntaba a detalle las sensaciones experimentadas por este. Pero lastimosamente, este proceso solo funcionaba con mentes adultas normales, excluyendo a niños y enfermos. Esta fue una de las causas por las que el estructuralismo se quedó en preescuela. A su vez, este proceso medía las experiencias ya vividas o fuertemente presenciadas, como por ejemplo, ver un plátano en una imagen mental o un Pikachu, a estos dos siempre los imaginaremos amarillos. Pero, ¿y qué pasara si no conociéramos el estímulo? Simple. Por ejemplo, si en tal caso, no conocieras a Pikachu, recurrirías a otras herramientas más cercanas, como por ejemplo, si fueras japonés, te imaginarías a un ratón y más tarde imaginarías electricidad, para poco después verlo como un ratón eléctrico, pero no verías específicamente a esta imagen preconcebida. Este mismo proceso ocurre cuando se le muestra a un sujeto un artículo por primera vez, ya que él se limitará a describirlo con características conocidas anteriormente, como por ejemplo, si le enseñases un celular a alguien que nunca ha visto uno, este lo asociaría con una calculadora o algo similar. Todos estos procesos serían de vital importancia para poder descifrar la estructura mental, pues este método se podría utilizar para poder entender sensaciones, percepciones e incluso sentimientos. Sin embargo, esto tenía sus limitantes, pues como Wund afirmaba, el hombre se encontraba en constante cambio biopsicosocial y estos cambios de contexto pueden interferir en el proceso de estos mecanismos. Varios años después, Eduard Tichner, un viejo alumno de Wund, el más destacado por cierto, decidió marcharse de Alemania y dirigirse a Norteamérica, obviamente llevándose todo su conocimiento y aportes del laboratorio del fundador del estructuralismo, trayendo consigo una ola de investigaciones sobre la mente en toda América. Acto seguido, este hombre decidió que su meta principal era descifrar qué compone la conciencia, qué elementos la forman, cómo se dirige y hasta dónde puede infundar un control sobre nosotros y sólo así podría comprender la estructura de la mente. Para estar completamente seguros, te daré un ejemplo. La mente es todo aquello que hace posible la creación de pensamientos, razón, creatividad y otros procesos. Pongamos como ejemplo el traje de Iron Man, el cual puede funcionar por sí mismo, pero necesita el control de Tony Stark. A estos mecanismos que creara el traje, tales como volar, caminar, golpear, etcétera, son correspondientes a los procesos mentales tales como pensar, razonar y muchos más. La conciencia, por otro lado, vendrían siendo todos los procesos mentales pasados que nos regulan a nosotros para ejecutar acciones correctas, algo así como el sistema operativo Harviss. Por lo tanto, mi mente puede provocar que yo tome líquido de un vaso, pero la conciencia me dice que no es mío y que la última vez que lo hice me puse en problemas. Asimismo, Tichner marcó características específicas de los procesos de la mente, los cuales eran cualidad, intensidad, duración y claridad. La cualidad te dice algo característico del estímulo, como el color, la forma y un sinfín de etcéteras. Mientras que la intensidad habla qué tan fuerte o débil se dan estos, así como la duración que mide el tiempo o los momentos que tardan en aparecer y desaparecer. Y por último, la claridad, la cual permite distinguir entre dos estímulos distintos. Finalmente, es muy obvio que esta corriente y forma de pensar trajo consigo demasiadas críticas, pues quitando de lado el logro de darle a la psicología un distintivo de ciencia, trajo muchas inexactitudes, como por ejemplo la introspección, la cual era demasiado subjetiva, así como el argumento que anunciaban los gestalistas, los cuales mencionaban que la mente tenía que estudiarse como un todo, y si ésta se desmantelaba, sería imposible descifrar el misterio que ésta guarda. Por último, se dijo que la estructura de la mente en sí no era tan importante, sino que más bien su función comparada con la de otros animales, pero esto, esto será revisado en otra ocasión. Si este video fue de tu agrado, me ayudarías mucho dando like y compartiendo este mini documental. Muy buenos días, tardes o noches, sea cual sea la hora en la que hayas visto este video, muchas gracias por tu atención.